Es de lunes en Alias El Mexicano. ¿Usted me puede informar por qué trasladaron a la señora Benínda Arguello de Paz? Fíjese lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Se declaró culpable ayer. ¿Por qué hace todo esto? ¿Que está haciendo qué? Porque cuando se dio cuenta que yo no estaba aquí dentro de la casa, no dijo nada. Yo no quiero que le pase nada a mi nieto. En el pueblo nadie lo puede saber. Esa gente piensa que ese hijo es de Félix. Por eso lo mataron.